qué tal gente hoy les vengo a hablar de casu casu así que algo que me llamó la atención de casu fue su madurez es su madurez es decir ella sabía que lo de cristian y lo de ángela iba a ser tan polémico que iba a desatar olas de comentarios nada gratos hacia el entorno de ellos y ella no quería que eso salpicar a ella obviamente que a su niña no pero al ella contagiarse de esa mala vibra pues es la mala vibra que transmite entonces optó por ahora sí que alejarse de las redes sociales y darse un tiempo para disfrutar su maternidad me entienden para disfrutar su etapa de mamá y lo cual pues es de aplaudirse es muy plausible y todo esto a mí me hace pensar que casu obviamente que toda ruptura es dolorosa cada separación es dolorosa pero que tiene la fortaleza para decir saben que ya pasó pues ya pasó lo que viene es esto lo que tengo es esto y lo que quiero hacer es esto y cuando regresó después de su cuando regresó regresa cantando la flor lo cual es una canción que en sí misma tiene sentimiento y ella le agregó su propio sentimiento pero un sentimiento ya trabajado así como lo oyen eso quiere decir que el tiempo que casu estuvo lejos de las redes no solamente lo estuvo desperdiciando en cosas banales sino que tuvo mucha introspección y lo cual es muy bueno ojalá Belinda y Cristian hubieran hecho eso pero bueno lo escrito ya está escrito y otro punto aquí a recalcar es que ella pues no ha tirado comentarios negativos es decir no que que puyas así me entienden que indirectas que ese era mío y que tú me lo quitaste es no nada totalmente en calma lo cual es de aplaudir pero buena gente si no se quieren perder de nada no olviden suscribirse